No se si esta grabando pero Muy buenas chicos y chicas Bienvenidos una vez mas a que así yo He estado pegando una viciada en el móvil Y supongo que ahora en el ordenador me costara bastante menos Incluso en el móvil Me pude colocar en primera posición No me preguntéis como Pero lo hice, lo conseguí Tengo la webcam En otro punto Así que vamos a morir ahora en un momento Vale, ahora Tenía la webcam de la anterior grabación que estaba haciendo Me queda con su padre Me he olvidado Es que no recuerdo aún Que tengo la webcam aquí Y no me la pongo Pero bueno, seguramente ahora estará puesta como el culo Pero eh, no pasa nada Ya sabes que yo creo escuela con Yo creo escuela con las webcams mal puestas Es mi pan de cada día Madre mía Pero este tío ¿Qué le pasa? Madre mía Casi le escupo al vecino y todo Diciendo eso Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me encanta Es una mierda de juego Porque es una mierda de juego Pero Eh, compañero Va a ser que no, eh Es una mierda de juego Y engancha que flipas Las bolitas Ahora cada noche que llego Antes leía ahora Ahora me pego un vicio No puedo desengancharme Estoy pensando Estoy en el trabajo Y estoy pensando Hostia Una partidita La que haría No sería mal Y luego Me acuerdo que no tengo Que en el trabajo No hay cobertura Y no puedo jugar Porque ya sabéis Que este juego Es online Uy, 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 uy Siempre me encuentro Las mismas personas No sé si Es un cúmulo de personas Que se pone el mismo El mismo dibujito En la pelota O es que siempre es el mismo Pero es que El domingo jugué en reto Jugué por el mediodía Y luego jugué por la noche Pero ya tarde A las doce Así Y estaba el mismo tío jugando No sé Uf, ese no sé Si me come O no me come Pero Creo que debo Debo evitarlo Madre mía Con lo complicado Que es en el móvil Aquí se me está haciendo Súper fácil Fuck Maldito bastardo ACS Spartan Que será ACS He visto que la peña Se hace dibujitos En los nombres Y todo No sé si son dibujitos Hechos con las letras O O se puede hacer algo Algo distinto Simplemente el nombre Vas a morir Amarillo Te van a pillar Y te van a reventar Pim pam Pim pam Pim pam No sé si en el ordenador Es más difícil o no No sé si Si en el ordenador Se juega solo De ordenador O también hay peña Que jugando con el móvil Del mismo servidor Digamos Ya me entendéis No estoy seguro ¿Qué hace ese? En Friskland Dice Irse Madre mía Vaya nombres Uf Creo que estoy bastante En apuros aquí Bueno Parece ser que me han dejado tranquilo De lujísimo De lujísimo Hay cada uno Que se hace tan grande Es que luego Cuando te haces grande Apenas te puedes mover Porque si te mueves Te metes en los Malditos virus Esos Uy Ven aquí No Te metes en los virus Te haces bolitas Y has perdido Y todo el trabajo Que has hecho No te ha servido Para absolutamente Nada Tengo que alejarme De estos Porque los que son medianos Siempre disparan En verdad Es pura estrategia Este juego Tienes que vigilar Hacia donde vas Toma Venir aquí Ébola Venir aquí Ébola Te quiero comer Quiero Uf Que tonto que soy Justo con él Ha bajado Y he subido Bueno No pasa nada Seguramente Encontraremos Algún pringado Más por el camino A no ser que Este nos dispare Esto está bien Porque hay cúmulos Que salen de golpe Un huevo de De bolitas Y es lo que tenemos Que estar buscando siempre Estos cúmulos Uf Chocapik Madre mía Que ingeniosos son Para ponerse nombres Ébola ¿Otra vez tú? Uy What the fuck Mira, mira Esto hace un enorme Tío Ahora lo ayudan ¿Qué quieres? No sé si era con el espacio Para separarse aquí Ya no me acuerdo Sí, era con el espacio Había que probarlo Chicos No podía Vivir con esa duda Eternamente Creo que incluso Lo que es la pantalla En el ordenador Es mucho más grande Lo que es la zona La zona de juego Me cago en ti Jumbo Me cago en ti Jumbazo Tengo que ir a comprar el pan Y voy tarde Esto de tener trabajo Te quita mucho tiempo Te da dinero Pero no te da tiempo Para hacer muchísimas otras cosas También estoy escribiendo Aparte de un libro Estoy gestionando mis webs Y no alcanzo No alcanzo Si hago una cosa Y no puedo hacer las demás Uf La serpiente ahí Uf Mira que dribbling Que me has hecho ahí Ven, ven Ven Métete aquí Ja, que pringao Ja Uf, uf Que se acaba aquí esto Que pringadillo No Fuera Vale chicos y chicas Agarío Ya sabéis Si os queréis más Compartir, comentar Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejar vuestro pulgar arriba Y yo me voy a comprar el pan Que llego tarde A trabajar Un beso enorme Nos vemos en la próxima ¡Gracias!